Hey que onda chicos, yo soy su amigo BigSexy y hoy les traigo la tan esperada noticia para PlayerNoBattleground la cual es que su nuevo mapa Miramar para la versión de Xbox One estará disponible por tiempo limitado como una prueba antes de su lanzamiento permanente, esto para detectar cualquier problema u error con el mapa recuerda que puede haber problemas con bugs y problemas con los servidores Bluehole anunció que esto estará disponible para el día de hoy posiblemente a partir de mediodía y solo tendrán acceso los que hayan comprado el juego y esta se podrá descargar por separado desde la tienda de Xbox esperamos que esta noticia te haya gustado tanto como a nosotros, ya era hora de que Bluehole metiera algo nuevo al juego déjanos tu opinión si te agradó este tipo de videos, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos para que se enteren de esta gran noticia te han informado BigSexyGames y te deseo un buen día